Un accidente en calles de la zona centro provoca daños cuantiosos. Se espera el resultado de peritaje de choque donde murió una persona. El transporte Cibarra podría ser sancionado tras incendio de un camión de la Ruta 5. Parques industriales no apoyan al municipio en realidad. Autoridades federales de Estados Unidos toman el caso de investigación del presunto patero. Nombran subjefe de la policía al teniente Guedea. Por falta de atención en el Seguro Social, cáncer de mujer llega a fase 4. Correos ya opera en su edificio propio en la calle Fuente. Esto y mucho más en Telezócalo Vespertín. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a Telezócalo Vespertino. Cuando es la una y ya con un minuto la temperatura alcanza los 30 grados. Nos vamos de lleno con la información del pronóstico del tiempo. La máxima para el día de hoy estaría oscilando alrededor de los 36 grados. Mínima 19 parcialmente despejado. Continúa esta información de las probabilidades de lluvia que se mantienen un 90% para esta noche. Así que hay que estar muy al pendiente aquí a través de Super Channel 12. También le comento que para mañana miércoles y jueves ya tendremos la llegada a este sistema frontal. Este ligero frente frío que afectará un poco las temperaturas para los próximos dos días. Donde la máxima estaría alcanzada entre los 20 y 24 grados. Y la mínima entre los 15 y los 16. Las precipitaciones se mantienen desde un 30 hasta un 70% para ambos días. Así que le invito a que se mantenga al tanto. Para el viernes, inicio de fin de semana y el sábado continúan ya las temperaturas elevándose. Alcanzando entre los 30 y 33 grados y la mínima al rol de los 18 y los 21. Totalmente despejado, excelente para cualquier actividad o reunión al aire libre. Esos son los detalles del pronóstico del tiempo. Lo invitamos a que continúe con nosotros aquí en Telezócalo Vespertino. Muy buenas tardes. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila es patrocinado por Gasolinera G500. La funeraria, échele con confianza. Revisamos el puente internacional número uno cuando es la una de la tarde con tres minutos. Luce lleno de caseta a caseta. 45 a 50 minutos el tiempo de cruce. Cuando usted inicia la fila ahí en la caseta de cobro de peaje. Lento, muy, muy lento el ingreso a Iguolpastejas por el puente uno. Si no tiene asunto, mire, mejor busque las cosas que requiere comprar acá del lado mexicano. Los comercios del lado de Piedras Negras. En el puente dos tenemos regular carga vehicular, 15 a 20 minutos al tiempo máximo de cruce en este momento por el puente número dos. Las filas de vehículos de carga están con rapidez ingresando hacia Estados Unidos. Los vehículos vacíos o de carga que van hacia Estados Unidos. La aduana de Piedras Negras está despejada a la línea de vehículos de carga. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500. La funeraria, échele con confianza. Hola, buenas tardes. Hoy se cotiza el tipo de cambio a la compra en 18 pesos con 30 centavos, a la venta en 18 pesos con 60 centavos. Bienvenidos a esta su edición vespertina de Telezócalo de hoy, martes 15 de octubre del año 2019. Ya estamos listos, mi compañera Sibonaya Alvarado y un servidor para llevarles toda la información del día de hoy. Así es, buenas tardes Francisco, buenas tardes a la audiencia. Los invitamos también a estar en contacto con nosotros a través del centro de mensajes. Está disponible el número 878-122-2222. También podemos estar en comunicación a través del teléfono en el estudio, el número es 78-222-815. Los invitamos también a que a través de redes sociales se comunique con nosotros, vía Twitter, arroba Super Channel, guión bajo 12, y vía Facebook, diagonal Super Channel 12. Invitamos a la gente de los cinco manantiales, la gente de Igual Paz, del río de Acuña, de Jiménez y de aquí de Piedras Negras, a que se quede con nosotros. Le ha tenido la información más importante y completa ocurrida en las últimas horas. Sigan también todas nuestras noticias a través de la página web en www.superchannel12.com Vamos a iniciar con la información policíaca. La Fiscalía General del Estado en esta Delegación Norte 1 está por resolver a través del peritaje el asunto este donde falleciera un vendedor de tacos, quien fue embestido por una camioneta de extrail de un residente de Igual Paz, Texas, un vecino de la colonia González. El vehículo ya fue recuperado, estaba oculto ahí en la colonia González, pero fue ubicado por las autoridades, ya se encuentra en posesión de asuntos viales. Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, indicó que se espera el peritaje del accidente donde perdió la vida el vendedor de tacos, Mario Alberto Caballero, en la calle Periodistas, el pasado 4 de octubre. Después de que la unidad ya fue recuperada por agentes de la Policía de Investigación Criminal, se pueda determinar la situación de Juan Francisco Galván, señalado como presunto culpable. Bueno, aún se siguen integrando datos de prueba a la carpeta de investigación, se han girado los oficios ya correspondientes a lo que corresponde el área de servicios periciales para llevar a cabo la determinación de un dictamen de tránsito terrestre y en su momento llevar a cabo o determinar la responsabilidad penal de la persona y poder estar en posición de judicializar el expediente. Bueno, aquí tendría ya que esperar los resultados efectivamente de lo que es el tránsito terrestre. Si bien es cierto, participó un vehículo que pudiera ser de una naturaleza culposa, sin embargo, ya también dado de las investigaciones pudiera determinarse si es culposo o doloso. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Una de la tarde con 7 minutos, más información policíaca. Se trata de una mujer que pide justicia a las autoridades y es que está pidiendo justicia contra su expareja por una disputa desde el año pasado. Cintia Paulet Vega Rosas, de 30 años de edad, que se anda divorciando de su pareja Rafael Villarreal Martos, exigió que se haga justicia en su caso, que detiene más de un año y las autoridades no han hecho nada. Aunado que su expareja la chocó el pasado miércoles en las calles de Fidel Villarreal de República para darse a la fuga del lugar sin que pudiera ser detenido. Sí, el pasado miércoles 9 de octubre, aquí en Piedras Negras, es mi exesposo Rafael, me estuvo siguiendo. Hubo una diligencia en la propiedad, en mi casa, donde me entregan provisionalmente las llaves del domicilio, en el cual su madre me hace, pues, me amenaza, vaya, y a los pocos minutos de esto su hijo anda detrás de mí en su camioneta y yo en mi carro y me impacta sobre el boulevard que va por la avenida Fidel Villarreal, algo así. ¿En qué colonia fue eso? Aquí a un lado del TEC. ¿Y de ese choque tienes en las naciones? Sí, tengo varias lesiones, esguince cervical y en la columna vertebral, y ahorita, pues, me están pasando medicamento para el dolor en la vena. ¿Qué le pide usted a las autoridades? Pues que se haga justicia. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Esta mañana se registró un accidente en las calles Anáhuac y Victoria. Ahí estuvieron las autoridades para tomar conocimiento, atender a los lesionados. Un accidente vial que se registró en las calles de Victoria y Anáhuac dejó como resultado daños materiales de consideración. Como probable responsable de los hechos, fue señalada Elizabeth Torres González, de 25 años de edad, que manejaba una unidad Chevrolet Cavalier modelo 2000. Debido al accidente, resultó afectada una pick-up Chevrolet modelo 2013, conducida por Gerardo Montejo Santos, de 27 años. La información indica que la mujer circulaba sobre la calle Anáhuac y al tratar de ingresar a la calle Victoria dio la vuelta muy abierta y esto provocó el impacto contra la unidad que venía en vía libre sobre la mencionada calle. Los daños materiales fueron de consideración y como consecuencia del choque no se presentaron personas lesionadas. El caso sería turnado ante la Agencia Investedora de Asuntos Viales en caso de que no se llegue a un acuerdo. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Una de la tarde con nueve minutos y atención porque llega un nuevo frente frío, ingresará la noche de hoy y vendrá con lluvias y un importante descenso en la temperatura debido a este nuevo frente frío. Así lo da a conocer Edgar Carvallido Ramírez, él es el titular del Centro de Prevención de Desastres. Debido a la temporada actual de otoño-invierno, los frentes fríos comienzan a ser más recurrentes y la llegada de uno nuevo iniciará a presentarse la noche de este martes en el norte de Coahuila y sur de Texas. El meteorólogo de Piedras Negras, Edgar Carvallido, informó que la temperatura máxima descenderá notoriamente a los 20 grados centígrados el miércoles, iniciando con fuertes lluvias y tormentas eléctricas desde la noche del martes. Sin embargo, irán perdiendo su fuerza hasta la tarde del jueves y las temperaturas máximas aumentarán el fin de semana entre los 30 y 34 grados centígrados, ya que por el momento se encuentra otro frente frío bajando por el noroeste de Estados Unidos, el cual llegaría a esta zona la próxima semana. De hecho, las lluvias estarán presentes el día de hoy martes, durante la tarde-noche de hoy, ya empezarán a aumentar el porcentaje al 90%, ya mañana miércoles ya bajará un poco la intensidad, lloverá todavía a las primeras horas del miércoles, pero ya en la tarde del miércoles se empezarán a bajar las condiciones de lluvia, los porcentajes irán de hasta un 40-50% y ya el jueves serán ya condiciones menos lluviosas. En la parte de Estados Unidos, muy al norte, que ya empieza a desprenderse otro sistema frontal, que seguramente, según el pronóstico a largo plazo, seguramente nos estaría afectando nuevamente, pero sería la semana entrante. Agregó que en la primera quincena de noviembre se presentarán temperaturas frías constantes y condiciones de neblina y rocío, reiterando que en este invierno sí habrá bajas temperaturas por la presencia ya de importantes nevadas en el centro y norte de Estados Unidos. Este frente frío que nos llegó la semana pasada es más o menos una probadita de lo que nos esperan ya la temporada de invierno, el invierno estará entrando hasta el 21 de diciembre, y entonces ya para esa fecha ya debe haber condiciones ya más frescas, más templadas, más frías, con temperaturas ya de temporada. Con imágenes de Juan Gutiérrez, para Super Channel 12, Amanda Morales. Y a raíz de una nueva política que pretende aplicar el gobierno federal como una estrategia para prevención de las adicciones, el director de la escuela de bachilleros, Luis Donaldo Colosio, el profesor Raúl Pompa, se manifestó a favor de esta medida. Ante la propuesta del gobierno federal de implementar un programa piloto consistente en aplicar antidoping a alumnos de secundaria y preparatoria con la finalidad de frenar el consumo de marihuana en menores de edad, el director de la escuela de bachilleros, Luis Donaldo Colosio, profesor Raúl Pompa Hernández, se pronunció a favor de la medida siempre y cuando no se violen los derechos humanos de los jóvenes. Con una población escolar cercana a los 620 estudiantes de entre 15 y 18 años, el director de la mencionada preparatoria perteneciente a la Universidad Autónoma de Coahuila reconoció que someter exámenes de laboratorio a los estudiantes para determinar si consumen o no algún estupefaciente sería algo delicado, tomando en cuenta precisamente su minoría de edad. El profesor Pompa Hernández dijo que en el caso específico de ese plantel, desde hace cuatro años, cuenta con el apoyo de personal del Centro de Capacitación de Adicciones, el cual, a través de una encuesta, detecta alumnos en riesgo de caer en las adicciones. Inclusive estableció que, de detectar a un estudiante con problemas de cualquier tipo de conducta, se le da el seguimiento a través de pláticas o terapias de acuerdo a su situación. Nos hacen ellos una encuesta, le llaman un tamizaje, donde nos detectan posibles alumnos que están en riesgo de caer en adicciones, que están en riesgo de violencia, que están en riesgo de todo tipo de conductas que puedan alterar su nivel académico. Y ellos no hacen esa detección de ese tipo de alumnos, sino dan seguimiento a través de programas de capacitación, a través de pláticas con ellos. Esto es a través de una encuesta, no es a través de un examen clínico. Exactamente, es a través de una encuesta. A través de un examen clínico, pues es un poquito más complicado. Tendría que hacer, pues me imagino, una autorización por el hecho de ser menores de edad, que estaríamos violando su privacidad, etc. Trae unas situaciones legales, pues que habría que ver, tomar en cuenta. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Una de la tarde con 14 minutos, y por el contrario, de acuerdo a Irma Romero, ella es la representante del grupo del Centro de Integración Juvenil en Piedras Negras, ella consideró que los exámenes antidoping no son la medida más viable para atender el tema de las adicciones. Si bien el gobierno federal está adoptando estrategias para tratar de disminuir el consumo de drogas entre adolescentes, el plan piloto de aplicar exámenes antidoping a estudiantes de secundaria y bachillerato no parece ser una buena medida. Así lo consideró la directora del Centro de Integración Juvenil, Irma Romero Garza, quien comentó que en este caso, por tratarse de menores de edad, primero se tendría que tener el consentimiento de los padres de familia. Comentó que si bien los inicios de las adicciones se dan en la edad en la que se cursan estos niveles educativos, el querer practicarles este examen sería como etiquetarlos ya como consumidores. Bueno, sin duda que el gobierno federal está tomando sus estrategias para diferentes campañas que son bien sabidas, entre ellas Centro de Integración Juvenil está en estas campañas en donde a través de talleres o pláticas fomentamos lo que es a favor de la salud. Sin embargo, el realizar algún antidoping a menores de edad, pues esto ya requiere la autorización de los padres. Son menores de edad, como bien se sabe, y no pueden tomar por sí solos la decisión. Si existe, ¿verdad?, en el caso de que ya sabemos de que las secundarias y bachilleratos son focos rojos para el consumo o experimentación de drogas, bueno, pues esto nos llevaría a otro tipo de estrategias sin enfatizar en cierta persona o en cierto grupo de jóvenes que ya son consumidores. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Hace muchos años ya en algunos estados se aplican los exámenes de antidoping en las escuelas, es algo normal. Sí, en el caso de Piedras Negras ya se ha visto también en instituciones de educación privada o particular, sobre todo. Bueno, fíjate cómo con el paso del tiempo se quitó el estigma de quienes eran adictos. Antes, alguien que era adicto a alguna sustancia era como un apestado social, o sea, lo aislaban. Prácticamente cualquier tipo de droga, marihuana, solventes, cocaína, cocaína mucho más, ¿no? Ahora hay muchas más drogas sintéticas. Así es, una de la tarde con 17 minutos, nos vamos a la primera pausa y continuamos con más noticias. En Chevrolet Río Grande encuentras vehículos cómodos, tecnológicos y seguros. Sistema OnStar con respuesta automática en accidentes, asistencia en el camino, además de Wi-Fi 4G LTE, múltiples alertas al manejar como cruce de peatones, punto ciego, sensores de reversa, múltiples bolsas de aire y barras de seguridad en caso de colisión. Chevrolet Río Grande, Find New Roads. Chevrolet Río Grande. Mi INE está hecha de millones de personas que dicen presente cuando se necesita cuidar la democracia. Hecha de millones de rostros dispuestos a dar la cara por las libertades. Mi INE está hecha de responsabilidad. Participar hoy para dejar huella en las generaciones que vienen. Está hecha del respeto a mi identidad. Solo yo decido con quién comparto mis datos. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE En Piedras Negras estamos cumpliendo. El Gobierno de México y el Gobierno Municipal inicia la remodelación de tres plazas en el ejido Piedras Negras en las colonias División del Norte y Lázaro Cárdenas. Dentro del programa de mejoramiento urbano Mi México late en los hechos no en promesas en Piedras Negras estamos cumpliendo. Piedras Negras es tu ciudad. Piedras Negras es tu ciudad. El gas más seguro el gas natural Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las veinticuatro horas los trescientos sesenta y cinco días del año. Teléfonos de emergencia siete ocho dos cero cero ochenta y cinco y siete ocho dos veinticinco cero cero que nunca más se te acabe el gas siempre contigo. Conagas Atención restauranteros parrilleros y público en general llegó a El Mirador la reserva añeja en cortes que estabas esperando Premium Choice Pregunta por el New York y Ribai Roll con añejamiento de veintisiete días Recuerda que para tus fiestas y reuniones El Mirador cuenta con los mejores cortes finos de toda la región El Mirador siempre cerca de ti comprando y ahorrando en El Mirador Hazlo realidad con Calidad Interceramic Remodela tus espacios con nuestra gran variedad de diseños Encuentra pisos tipo piedra madera o mármol Aprovecha y renueva con la mejor calidad Interceramic Imagina simplemente lo mejor Ya estamos de regreso en una tarde 20 minutos 31 grados la temperatura aquí en Piedras Negras Vamos ahora a un enlace con nuestro reportero corresponsal Enigol Pastejas Eliezer Ibarra quien ya nos tiene información importante Adelante Eliezer con tu reporte Buenas tardes Buenas tardes Francisco Bueno y amigos de Parchanel para darles a conocer que con respecto al hombre baleado o la persona responsable de agredir a balazos a un indocumentado hondureño pasado 100 minutos de semana en la comunidad del quemado Texas y que ha sido identificado como Jorge Estrada Torres de 32 años de edad un residente precisamente de esta comunidad él había sido detenido la misma noche que ocurrió la agresión y transportado al centro de detenciones con voz esperaba que en este día se le formularan los cargos aparentemente por tráfico indocumentado y también por asalto con un arma mortal sin embargo esta mañana la oficina del sheriff ha dado a conocer que este hombre fue entregado a la oficina de migración a área investigadora de seguridad nacional y que es probable vaya a ser investigado precisamente por el tráfico indocumentados este sujeto ha sido transportado a la ciudad del río porque aparentemente ya se le seguía muy de cerca la actividad a la que presentamente estaba dedicando con respecto al hombre que se encuentra en la ciudad de San Antonio él se recupera increíblemente de manera favorable a pesar de que recibió un impacto en el estómago y dañó el riñón y parte de uno de los intestinos se encuentra recuperándose y bueno ya en su momento él se hará en manos de la autoridad de migración y se me hizo que fuimos a conocer un fondo de fortuna el pasado viernes ocurrió esto cerca de la la noche de los jueves ocurrió pero vimos a conocer hasta el plan ahora en nuestros espacios informativos nuestras cuestiones uno de los oficiales con mayor antigüedad dentro del departamento de policía y que ha pasado por al menos la administración bajo las administraciones de cinco jefes de policía es el teniente Alejandro Gedea quien ha escalado o escaló diferentes posiciones dentro de la estación policial él fue nombrado esta mañana como subjefe del departamento que les menciono será es una posición nueva a sus sesenta años de edad treinta y ocho como agente de la ley y treinta y cuatro la mitad prácticamente de su vida dentro del departamento de policía de la ciudad de Gotas algo que pudiera pensar que era una ceremonia de importancia menor resultó ser todo lo contrario porque la cámara del concilio se dio abarrojada por primeramente sus familiares los altos mandos del departamento de policía del alcalde y empleados y jefes de departamentos que conforman justamente la ciudad para este nombramiento que solamente agradeció ahora su jefe de la policía Alejandro Gedea que impugnará las tareas propias del mismo titular del departamento de policía a partir de hoy nueva encomienda para el expediente y ahora su jefe del departamento de policía Alejandro Gedea muchas gracias por tu reporte muy buenas tardes una de la tarde con 24 minutos y bueno tenemos más información relacionado a los servicios de correos y es que a partir de esta semana ya operan en sus antiguas instalaciones en el antiguo edificio de la aduana tal y como se había informado oportunamente personal del servicio postal mexicano está atendiendo a usuarios en su propio edificio ubicado en calle fuente en la zona centro deben conocer fuentes oficiales de la dependencia según la información recabada a partir de esta semana el personal de Cepomex está elaborando el mencionado edificio el cual estuvo abandonado durante años al operar provisionalmente en locales rentados primero sobre la avenida periodistas y posteriormente en el área comercial de plaza de las culturas de acuerdo al vocero de correos en piedras negras la atención al público es de lunes a viernes de las 8 de la mañana a las 4 30 de la tarde en horario corrido mientras que los sábados se elabora de 9 de la mañana a la 1 de la tarde actualmente el servicio de correos se otorga con un total de 14 carteros que atienden 18 rutas en la mancha urbana del municipio de piedras negras mientras que en las instalaciones se ofrece el servicio de apartado postal y de paquetería de esa manera a partir de esta semana toda persona que requiera algún servicio relacionado con correos debe trasladarse al edificio de Fuente y Morelos en lugar de hacerlo a las instalaciones que ocupaba en Plaza de las Culturas con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12 Edmundo Garzalara y con la llegada del Frente Frío también aumentará la demanda de gas LP ante ello Protección Civil Municipal a cargo de Sergio Valbuena señaló que estará vigilante de que los piperos los conductores de pipa que despachan gas en las diferentes colonias no lo hagan en tanques que no sean estacionarios Con la próxima llegada de las bajas temperaturas elementos de Protección Civil Municipal estarán vigilando que pipas de empresas de gas LP no surtan el combustible en cilindros caseros solamente en tanques estacionarios Sergio Valbuena director de la dependencia señaló lo anterior y dijo que esa es una práctica prohibida que puede derivar en un accidente por lo que las empresas ya están advertidas de no hacerlo estableció que hace muchos años que no se presenta un caso así ya que las multas que se aplican son muy elevadas además de que es la propia ciudadanía que en su momento ha reportado estos casos desde luego lo hemos estado desde inicios de este año inclusive se ha hablado con ellos y se les ha hecho algunas recomendaciones para evitar riesgos mayores pero si estamos muy al pendiente inclusive del servicio que prestan ellos ellos deben de contar con ciertas medidas y nosotros estamos muy al pendiente y constantemente haciéndoles recomendaciones y pues desde luego también mencionabas que ya viene se aproxima la temporada invernal con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Una de la tarde con 27 minutos bueno ahora después de presentarle este bloque de información nos vamos a la cabina de Dinámica 94.5 con nuestro compañero Emanuel Infante Emanuel el Pato Infante que todavía está ya en este dinatón con algunas horas desde la medianoche ¿Cómo estás Pato? ¿Cómo ha transcurrido tu turno en este dinatón? Estoy meditando meditando compañera porque ya son más de 12 horas al aire no es cierto no no es cierto aquí estamos vivos aún todavía a través de Dinámica 94.5 mandamos un saludo a toda la gente que está viendo el noticiero ahorita y bueno saludos al licenciado Niñán también que nos da la oportunidad de estar en vivo a través de Super Channel 12 el día de hoy me acompaña Sale Ledez me acompaña Campanita Ale Díaz JJ son gente que ha estado acá tanto como patrocinadores como apoyando el dinatón ahí la llevamos ya está dando hambresita todavía tenemos energía ¿cuántas horas llevamos JJ? ya 14 horas al aire a través de Dinámica todavía tengo hambre sí, sí, cierto y bueno prepárense porque durante lo que resta del día tendremos promociones invitados especiales programas especiales y muchos muchos regalos estamos rompiendo el récord ya de patrocinadores muchas gracias por la confianza y gracias por el apoyo también a la gente de Super Channel 12 te ves enterito Pato y muchos saludos a Zalia así me viste de los 35 oye además de que con tu experiencia ya eres el decano ¿no? del dinatón en Piedras Negras en Dinámica te fijaste cuando dijiste decano le dices ay Dios mío pues bueno tenemos ya bastantes años como 18 años de dinatón y la verdad felices contentos de seguir activos todavía en la estación y que la gente tenga bastante seguimiento que la gente esté participando viniendo a visitar aquí a cabina y pasándola bien ¿no es esa salida? claro que sí y recordando los mejores momentos como si fuera ayer el dinatón sigue presente en el aniversario de Dinámica Auditiva ya estás viejilla un poquito agradecemos bastante el tiempo que nos dan en su noticiero e invitar a la gente para que venga frente al Club de Leones en la Avenida Carranza aquí está Dinámica 94.5 tu música latina y ya lo sabes visítanos porque tenemos muchos regalos para ti escúchanos a través de nuestra página oficial también porque no escúchanos en tu automóvil fíjate que hemos notado algo bastante ahorita de que la mayoría de la gente que nos está escuchando va en su automóvil ¿verdad? y dicen ellos que se detienen para hablarnos y los deberían deberían de detenerse porque se van a causar algún accidente y no queremos ser parte de la estadística así que gracias Siboney gracias licenciado Liñán y gracias Super Channel 12 por esta transmisión a ver dentro de 5 o 6 horas a ver cómo seguimos gracias muy bien Manuel enhorabuena por tu turno te faltan todavía algunas horas y ahí está la invitación a las personas para que estén atentos a este dinatón con Pato Infante muchas gracias oye Pato ¿y qué sorpresas tienes para los radioescuchas de Dinámica? ¿perdón? ¿qué sorpresas tienes en este que resta bueno pues tengo invitados tengo locutores que también de antaño como hacerle la ESMA lo voy a visitar aquí en cabina tenemos muchos fíjese licenciado Liñán que tenemos muchos regalos demasiados regalos boutiques agencias de autos tenemos muchos restaurantes tenemos bastante joyería regalos gimnasios este pastelería servicio de lavado de autos ¿qué más? ayúdenme aquí tengo unas hojitas sí este son bastantes hasta servicios de laboratorio si usted necesita en fin hay una gran variedad vamos a tener a una sexóloga argentina en Dinámica 94.5 que va a dar consejos la gente puede llamar este va a estar muy padre todo pues muy bien Pato felicidades por este 49 aniversario felicidades también por toda esta experiencia que transmites a los jóvenes y también a los no tan jóvenes que escuchan Dinámica 94.5 ¿en qué teléfono pueden marcar Pato? 78 2 19 66 78 2 19 66 es el teléfono donde pueden estar en contacto igual por WhatsApp 878 111 111 ahí estamos en contacto con nuestro radio escuchas también con los televidentes de Super Channel 12 de veras en serio muchos premios si no tiene que comer aquí le vamos a dar si no tiene para cenar nosotros le vamos a dar cortesía regalos para la esposa para la amiga para la novia hay de todo pues ahí está para que sigan sintonizando también Dinámica 94.5 y estén atentos a todas estas promociones por el 49 aniversario de Dinámica muchas felicidades Pato un reconocimiento por toda esta trayectoria en esta excelente estación de Grupo Radio Zócalo gracias y prepárense para los 50 años de Dinámica una gran sorpresa ya estamos cocinando desde ahorita una gran fiesta para el 50 aniversario de Dinámica muy bien un saludo a Salia también así es gracias gracias Lig gracias Ivo una de la tarde con 32 minutos es hora de ir a la siguiente pausa comercial y regresamos porque tenemos invitados especiales en esta tarde vuelos directos American Airlines contamos con dos vuelos diarios uno por la mañana y otro en la tarde ingresa a nuestra página www.aa.com y en nuestras redes sociales como FlyDRT ahí encontrarás grandes promociones también puedes reservar en los números que están apareciendo en pantalla el Aeropuerto Internacional de Del Río, Texas ofrece estacionamiento completamente gratis no importa qué tan larga sea tu estancia vuela de Del Río a Dallas y hacia el mundo con American Airlines aprovecha las promociones que Autos del Norte tiene para ti llévate un Chrysler Dodge Ram Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento estrenar depende de ti visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza Autos del Norte pasión que te mueve aplican restricciones siempre hagas como yo si la gasolina desde la línea Gasco es confiable no batalles tanto no batalles tanto te atendemos rápido no pierdas tiempo ven y échale confianza échale confianza Gasco ofrece confianza servicio exacto si la gasolina desde la línea Gasco mi tanque voy a llenar Gasco donde se genera confianza del 11 al 21 de octubre es la auténtica y original Expo Venta Gala Muebles 2020 más de 60 expositores reunidos para presentar diseño, calidad y variedad a precios directos de fábrica además compre hoy y le quita en diciembre con precio de contado le esperamos en Expo Venta Muebles Gala si tu tienes un reporte que dar en un servicio social manda un mensaje o también Whatsapp al 878 y después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mensaje ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 llamo ya haz tu reporte denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias cada vez más cerca de ti Radio Zócalo Noticias 878-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tu ciudad despierta todos los días y en ella miles de corazones que trabajan para transformar la ciudad que todos queremos Piedras Negras es el espacio donde vivimos aquí nos enraizamos crecen nuestros sueños nuestro amor y nuestra cultura es donde se construye con esfuerzo los sueños de cada uno de nosotros donde podemos vivir libremente con orden respeto y seguridad el alma de Piedras Negras eres tú por eso Piedras Negras es tu ciudad en octubre mes de las lunas más bellas Ford sigue con la excelente promoción en la Escape a 24 meses sin intereses 0% de comisión por apertura de crédito y seguro gratis y en el Figo el sedán preferido de México con el 0% de enganche visítanos y estrena hoy mismo tu auto o SUV en Ford en López Mateos y San Luis teléfono 7820222 atrévete a ser diferente y compra un Ford el rector el rector un rector el rector un rector un rector un rector un rector que passenger Handy ¡Suscríbete al canal! ¡Frontera limpia por un piedra negras más limpio y mejor! Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. ¡Frontera limpia por un piedra negras más limpio y mejor! ¡Frontera limpia por un piedra negras más limpia por un piedra negras más limpio y mejor! ¡Frontera limpia por un piedra negras más limpia por un piedra negras más limpia por un piedra negras! Y más que nada yo me llamo Horacio Cantú. Soy el coordinador del grupo invidente del DIF municipal. Hoy es un día muy importante, el día 15 de octubre. Le voy a platicar una pequeña historia del bastón blanco, ¿verdad? En 1921, James Vick fue el que es un fotógrafo inglés de Bristol y el día de adelante, después, él perdió la vista y él fue el que diseñó el bastón blanco con la finalidad que fuera fácil de caminar y de distinguir nuestro bastón como invidente o para deberes visuales. Entonces, llegó, en aquel entonces fue reconocido universalmente el día del bastón blanco, pero nunca se patentó en aquel entonces. Fueron los americanos que se robaron ese invento de la innovación del invento del bastón blanco y así fue cuando ellos patentaron ese día, el gran día del bastón blanco, un 15 de octubre de 1931. Y así fue como se inició el bastón blanco, ese día tan conmemorativo que se sigue celebrando en la actualidad todavía. Muy bien. Eduardo, ¿en qué consiste este proyecto y quiénes pueden ser incluidos? Se trata de incluir a más gente que pueda requerir de este bastón. Sí, así es. Buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Enríquez y sí, precisamente el bastón blanco es el que nos identifica, nos puede identificar ante la población, entre todas las personas, precisamente que somos gente invidente o con escasa visión. Y cómo está formado el bastón. Bueno, hay dos tipos de bastón. Un bastón que es rígido completamente y otro que es flexible, como el que traigo aquí. Si ustedes ven, se desarma en varias secciones. Este bastón nos ayuda, el bastón rígido tiene la facilidad de que se transmite más fácilmente el ruido, el sonido para guiarnos. Pero con el bastón flexible tenemos la oportunidad de en donde estemos, pues lo hacemos más, lo recortamos y lo hacemos chiquito y más fácil de transportar. ¿De qué está compuesto el bastón? Pues está compuesto de su empuñadura, puede ser de plástico o de hule y una agarradera, ¿verdad? Para que lo tengamos, lo amacicemos fuerte. Las partes, los segmentos son tubos de aluminio, huecos que se unen uno con otro, se ensamblan. Por dentro lleva un elástico que nos permite hacer esto, soltarlo. Y en la parte de abajo tiene la guía, lo que nos ayuda a deslizarlo fácilmente en cualquier tipo de pavimento, ya sea ruboso, piedras y todo eso, que es lo que nos ayuda a podernos desplazar, ¿verdad? Juan Antonio, ¿cuál es cómo se ha desarrollado la inclusión a través del uso de este bastón y cómo las autoridades estatales o municipales han apoyado para que los débiles visuales o los invidentes se integren más a la sociedad? Muy bien, pues primero gracias, como dice Horacio y Enrique, gracias por la invitación. Juan Antonio, aprovechamos la oportunidad para decir, quiero resaltar yo tres cosas importantes, ¿verdad? Primero, que hoy celebramos el Día del Bastón Blanco, que este bastón que ustedes ven aquí nos sirve a nosotros en tres aspectos. El primero de ellos es que nos sirve a nosotros, nos da un sentido de pertenencia, nos da seguridad al momento de desplazarnos. El segundo aspecto que quiero destacar es que nos sirve a nosotros como medio de identificación para nuestra orientación y nuestra movilidad, al irlo deslizando, ¿verdad? Existen varias técnicas de movilidad, del uso del bastón, pero ahorita lo que quiero rescatar en esta entrevista es el tercer punto y el más importante. Que este bastón que ustedes ven aquí nos sirve a nosotros como un medio de identificación. invitar a toda la sociedad que nos está viendo, al público en general de Piedras Negras y de la región, para que sepan que cuando ven a una persona con este bastón blanco, es una persona que tiene una discapacidad visual. La discapacidad visual puede ser una discapacidad severa, que es ceguera total, o puede ser una debilidad visual. Entonces, la forma de cómo la comunidad nos puede ayudar a nosotros es muy importante, porque muchas veces las personas que tienen desconocimiento generalmente no saben cómo conducirse o cómo tratarnos a nosotros. Lo más importante es llegar, identificarse, tocarnos, hacer contacto físico con nosotros y preguntarnos, cómo necesita que le ayude, ya nosotros le estaremos dando instrucciones, ¿verdad? Voy a subir, voy a cruzar. Es importante que las personas estén preparadas para que sepan cómo conducirnos a nosotros, ¿verdad? En cuanto a las autoridades municipales, pues nosotros tenemos la recién inaugurada, la ciudad DIF, que es unas instalaciones hermosas, preciosas, en las cuales nosotros tenemos un espacio para que nuestro maestro de braille, el maestro Horacio, nos brinde ahí esta herramienta, que es la lectoescritura del sistema braille. Y en cuanto a la movilidad, pues vamos a iniciar clases de movilidad y nos van a ver por ahí por la ciudad. Muy bien. Horacio, la gente que tenga algún familiar o que tenga alguna situación de discapacidad visual o debilidad visual, ¿se puede acercar al DIF, a este grupo de ustedes, para recibir esta capacitación o integrarse también a este grupo? Sí, claro que sí, qué bueno que me haces esa pregunta, porque habremos mucha gente que han perdido la vista o que tienen su capacidad de discapacidad visual leve y muchas veces piensan que están solos, están en una depresión, están tristes. Y yo los invito que piden la información en el DIF municipal, piden la información. Nosotros ahí estamos todos los martes y jueves de 10 a 12 de mediodía. Y a mí me gustaría que las personas que nos estén escuchando, viendo en ese momento, anímense, no tan solos. Somos un grupo, somos una familia que nos ayudamos, hacemos convivencia, hacemos actividades y muchas cosas, para que ellos puedan seguir adelante, porque querer es poder depender de la persona que cada quien. Muy bien, muchas gracias por esta entrevista, Horacio Cantú, Eduardo Enríquez y Juan Antonio Maldonado, quienes nos visitaron aquí en la instalación de Super Channel 12 en Tele Zócalo. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos, no le cambie, está en su edición vespertina de Tele Zócalo. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. La oficina de abogados González y asociados proporcionaron una respuesta rápida a mi caso. Nuestra consulta inicial es gratuita, no se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Música El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras funciona con tu ayuda. Si tienes algún reporte o emergencia, marca al 073. Recuerda, nuestros horarios son de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Y los sábados, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerda que puedes poner al corriente tus pagos en nuestras oficinas ubicadas en Avenida 16 de Septiembre, número 228, Colonia Las Fuentes. Si más, juntos mejoramos. En Piedras Negras estamos cumpliendo. El gobierno municipal realizó la rehabilitación de 7,730 metros cuadrados de carpeta asfáltica en la calle Rafael Talamantes, que conecta colonias como Lázaro Cárdenas, División del Norte, Tierra y Esperanza, Valle del Norte, Colonia Montes, entre otras. En los hechos, no en promesas. En Piedras Negras estamos cumpliendo. Te invitamos a hospedarte en Quality in Piedras Negras. Internet de alta velocidad garantizado. Aumentamos nuestro internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas. Reservaciones al 878-7830646. Carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Quality in Piedras Negras. Winstar Gasolineras, la mejor experiencia en cada carga. Ya faltan 12 minutos a las 2 de la tarde. Estamos en esta recta final de la emisión vespertina de Telezócalo. Y la información que le damos a conocer a continuación es delicada. Se trata de una acusación directa contra el Instituto Mexicano del Seguro Social por parte de una derechohabiente. Y es que ella asegura que fue abandonada por el Seguro Social en su atención por la enfermedad de cáncer de mama. Debido al burocratismo administrativo y lentitud de los trámites del Instituto Mexicano del Seguro Social, un tumor en un seno con posibilidades de ser retirado quirúrgicamente se convirtió en un cáncer de mama fase 4 inoperable. Esta es la historia de Concepción Aldape Duarte, una mujer de 53 años que desde hace dos semanas no está siendo tratada para su agresivo cáncer, peregrinando entre la Clínica 79 y el Hospital de Zona 11 con el propósito de ser atendida. Aseguró que a pesar de ser derechohabiente, fue gracias al Seguro Popular que estuvo recibiendo tratamiento médico hasta hace unos días, cuando venció la póliza y tuvo que regresar al instituto, donde lamentablemente no ha recibido respuesta. Pues porque estaba tratándome en el Seguro Popular y ya no me ampliaron la póliza porque tenía IMSS, entonces pues ya regresé al IMSS para que me atiendan y no, pues allá ando otra vez igual como al principio, que me daban puras largas. ¿Qué le dicen ahorita? Ahorita pues que hasta que manden, que en 15 días, eso es el trámite para que tenga una cita allá en el 11 con el ONCO. Ayer tuvo oportunidad de platicar con el director de la Clínica 79. Sí. ¿Qué le dijo? Pues me dijo que fuera con Calderón para ver si me han mandado un e-mail, pero no, Calderón me dijo que él iba a tratar de director a director para que me hicieran la cita. ¿Y no le hicieran la cita? Pero no, no. Detalló que en la etapa inicial de su enfermedad también sufrió la falta de atención por parte del Seguro Social, donde tras cinco meses de quimioterapia, el tumor se redujo y podía ser operado. Sin embargo, nunca le programaron la cirugía. Ello derivó en que el tumor volviera a crecer y se adhiriera a sus costillas, haciendo imposible ser intervenida, por lo que ahora solo con tratamiento médico puede tratar de controlarlo. Pero nuevamente se topa con la falta de atención. Ya del 31 de enero pues me empezaron a dar largas y largas, que no había anestesiólogo y que no había doctor... ¿Cómo se llama el doctor, hija? ¿El cirujano? El cirujano, el onco cirujano. Porque la quimio fue para reducirle que se pudiera operar. Ajá, sí se podía operar, sí estaba porque ya cuando yo, para el 31 de enero, ya mi tumor no se me atocaba. ¿También fue aquí en el Seguro? Sí, en el Seguro día de la 11, ahí me hicieron las quimios, pero ya me hicieron puras largas, trámites y trámites y que el doctor andaba de vacaciones y total para cuando me quisieron operar, ya mi cáncer ya era inoperable otra vez. Conchis, como la conocen sus seres queridos, refleja en su físico los estragos del cáncer, pero a pesar de que a veces quisiera rendirse, sigue adelante para exigir al Seguro Social cumpla con ella, tras sus años como obrera de una maquiladora. Su motor para no dejar de luchar son sus hijos, tres hombres y una mujer, así como sus once nietos, a quienes quiere seguir disfrutando a pesar de esta agresiva enfermedad. ¿Cómo se siente ahorita? Pues ahorita, pues, ay, de repente ya me dan ganas de ya ni luchar, pero pues, ni modo, tengo que seguirle. Trabajé en la LIR 4. ¿Usted aportó de su sueldo las cuotas para el Seguro Social? ¿Se le hace justo que la 13 nací? Pues no, pues no se me hace justo, pero pues si casi la mayoría de la gente anda igual, así batallan mucho, que les hacen las citas bien largas y no las atienden. Y no, pues yo no quiero ahora que me pase lo mismo, ya me pasó y, o sea, le digo, entonces ahora qué voy a esperar, nada más a que me muera. Con imágenes de Salvador Hernández, para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Luego de que ayer por la tarde un autobús de la línea de la ruta 5 se incendiara, se incendiara ahí en el fraccionamiento Villarreal, cerca de una escuela secundaria, el área de transporte municipal, la coordinación de transporte municipal de Piedras Negras, iniciará una investigación y también revisará las 72 unidades que circulan en la ciudad. Luego del incendio que se presentó en un camión de transporte colectivo, propiedad de autobuses y barra, la coordinación de transporte municipal iniciará con la revisión de las 72 unidades que operan bajo esta modalidad. El titular de la dependencia, Félix Jaime Garza Santiago, informó lo anterior y detalló que dicho proceso no se había hecho antes porque se estaba esperando que concluyera el estudio de transporte ordenado por el municipio. Indicó que se buscó dialogar con el concesionario Arturo Ibarra Barrios, pero hasta el momento no ha sido posible con el fin de conocer cuál es su versión de los hechos ocurridos el lunes en el fraccionamiento Villarreal. Dijo que también se investigará el proceder del chofer de la unidad, quien de acuerdo a algunas versiones huyó tras el incendio, pero en caso de alguna negligencia de él o del transportista serían sancionados. Bien, ahorita lo que estamos haciendo es precisamente eso, tratando de deslindar la responsabilidad en cuanto a qué fue en realidad lo que sucedió con la unidad. Si fue a un cortocircuito, bueno, pues ya es propiamente el problema del sistema eléctrico. Ya ahí lo que hay que hacer es nada más checar bitácoras de los mantenimientos que se le han estado llevando a esas unidades. Pero ya es en forma particular de cada uno de los transportistas. ¿El hecho de que el chofer aparentemente haya huido no representa algún tipo de responsabilidad, ya sea para él o para el concesionario? Sí, precisamente. Es precisamente por lo cual estoy esperando a estas personas a ver cuál fue la actuación del chofer. En realidad yo no, hasta ahorita no tengo la noticia de que haya huido o algo eso. Sin embargo, si acaso tuvo alguna negligencia el chofer, claro que sí, tiene responsabilidad y por lo tanto va a tener que responder a eso. Con imágenes de Salvador Hernández para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Seis minutos a las dos. Ahora vamos con Dariela Macías, que esta tarde nos tiene información de Univisión, Canal 41, desde San Antonio, Texas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Superchannel 12. Francisco Siboney, muy buenas tardes. Con información que se genera de este lado de la frontera, permítame informarles que hace unos momentos se llevó a cabo una rueda de prensa por parte del jefe de departamento de bomberos de la ciudad de San Antonio. Y es que hoy por la mañana, mientras combatía un incendio, el bombero Greg Garza, que ya tenía 17 años trabajando en este departamento, falleció al ser atropellado. Lamentablemente, bueno, pues un automovilista pasó por el lugar, exceso de velocidad, no tomó precauciones mientras los bomberos estaban trabajando y terminó así esta mañana con la vida del bombero Greg Garza. Las autoridades emitieron ya una rueda de prensa al respecto y bueno, pues seguramente se espera que se lleve a cabo una vigilia o algún memorial en nombre de este bombero. Quiero comentarles también que el día de ayer, al sur de la ciudad fue localizado el cuerpo en avanzado estado de descomposición de aparentemente un hombre, según lo que el detective que estaba en el lugar nos dio a conocer, podría tratarse de un hombre de entre 40 o 50 años de edad. La ciudad se encontraba en una fábrica abandonada, donde según los vecinos del lugar, constantemente hay personas sin hogar que ingresan para resguardarse, vaya del calor o del frío. Y en esta ocasión, bueno, pues mientras la dueña del lugar envió a unos contratistas para verificar el lugar y demolerlo, ellos localizaron el cuerpo y dieron parte a las autoridades. Se está investigando ya, se está tratando de identificar a esta persona. Es lo más relevante que tenemos hasta el momento. Vuelvo con ustedes, Dariela Macías, Univisión. Mi care, empresa comprometida con la comunidad, presenta. El pronóstico del tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado a esta hora aquí en Telezócalo Vespartino. Nos vamos con la información del pronóstico del tiempo. La máxima para el día de hoy se estaría reportando entre los 36 grados, mínima de los 19, parcialmente despeja y continúan estas probabilidades de lluvia durante la noche, alcanzando un 90%. Y le invito a que se mantenga al tanto a través de Telezócalo Nocturno para ver qué es lo que nos espera para esta noche. También para mañana se espera la llegada de este sistema frontal, como ya le hemos dado a conocer. Se mantiene la máxima alrededor de los 20 y la mínima descendrá hasta reportar alrededor de los 15 grados. La probabilidad de lluvia durante el día se mantiene en un 70% y por la noche disminuye hasta un 30%. Así continúa para el día jueves, máxima de 24 y la mínima descendrá hasta los 16. Para este fin de semana ya se estaría despejando, excelente para cualquier actividad o reunión al aire libre porque la temperatura máxima se mantiene entre los 30 y los 33 grados sin la mínima alrededor de los 18 y los 21. Como le comentaba, mayormente despejado hasta el momento sin ninguna precipitación. Estos son los detalles del pronóstico del tiempo. Les deseo que tenga un excelente día. Micare presentó El pronóstico del tiempo El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Winstar Gasolineras. Revisamos el puente 1 cuando es la una de la tarde, 58 minutos. Tiene carga vehicular completa, prácticamente de caseta a caseta está fluyendo el acceso, pero lento hacia Igolpastejas. 45 a 50 minutos el tiempo de cruce. Vamos a revisar el puente 2. Este tiene más casetas de aduanas en migración. Ahí revisamos, está con menos carga, es una mejor opción. Pero unos 30 minutos, 25 a 30 minutos por el puente internacional número 2. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Winstar Gasolineras. Y es así como llegamos a la parte final de este, es un noticiero de Telezócaro Vespertino de hoy martes. Agradecemos que se ha informado con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, también gracias por sus comentarios a través de Facebook y unos mensajes que nos llegaron al final en apoyo a esta persona que está necesitando atención del Seguro Social. Comentan que es muy común este tema de la burocracia y que atrase el servicio. Ojalá y se pueda resolver su problema. Les recuerdo que en punto de las 8 de la noche tiene una cita con nosotros para la edición nocturna de Telezócaro con nuestros compañeros Paco Juaristiguerra y Laura Martínez. Que tenga usted muy buenas tardes, buen provecho. Gracias por ver el video.